Andrés García revela por qué Anaí vivió en su casa. Hasta el día de hoy es un misterio si hubo algo más entre Andrés García y Anaí, pues siempre circuló un fuerte rumor de que habían tenido un fugar romance por el que incluso la cantante había decidido mudarse a la casa del actor. En comparación a esta versión, las casas son muy diferentes ya que ambos se conocieron en 1999 cuando protagonizaron la telenovela Mujeres Engañadas. En la trama eran padre e hija por lo que su relación era bastante cercana y aunque en ese momento Anaí tenía 17 años y él 60 años de edad, esto no evitó que crecieran los rumores sobre algo más entre ellos. Sin embargo, la ex integrante de RBD en varias ocasiones ha dejado en claro que solamente eran buenos amigos pues aseguraba que Andrés García en ese entonces la apoyó en su lucha contra una enfermedad que la atacó durante el rodaje de la telenovela, razón por el cual se había mudado con él durante un corto tiempo. Con ese fundamento, la cantante descarta cualquier romance con Andrésito. Al respecto, Andrés García habló sobre su relación con la ex RBD y comentó, Anaí, yo la veía como una hija, era una niña encantadora y ahora es una señora, es muy buena persona, pero nunca hubo nada de eso, declaró el protagonista de Pedro Navajas. Deiventro de alы . Suscríbete al ver el video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!